... Queridos amigos, bienvenidos a una edición más de Hablando Con. Hoy tenemos muchos y muy buenos protagonistas en el plató de nuestros estudios y además tenemos el firme propósito y el profundo deseo de llegar hasta vuestros corazones, hasta vuestras casas, hasta vuestros ojos, incluso hasta vuestros cerebros, porque la información de las cosas que os vamos a contar no solo os va a sorprender a muchos, sino que os va a ser de muchísima utilidad y sobre todo del agrado. Tengo el gusto de reencontrarme con un amigo desde hace muchísimo tiempo. El otro día estábamos, habíamos girado visita a su casa, allí en Lealtad, y estábamos echando cuentas. José Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Déjame que te bese, porque es un amigo de esos que, aunque haya muchos años sin vernos, estábamos echando cuentas, pues muchos, 30 y algo, desde los comienzos míos en la radio, cuando aparecíamos a hacer todo tipo de reportajes, lo volvía loco. Siempre me trato, siempre me trato maravillosamente bien y sobre todo demostró que es una de esas personas que poseen un don, a cada quien su don, a cada quien su talento. Bueno, pues hay personas que tienen diferentes capacidades y de las muchas que tiene José Antonio Figuero, hay una por encima de todas. Es el profundísimo amor y conocimiento de su profesión, la suficiente ambición y estímulo como para crecer, evolucionar, aprender, profundizar y descubrir nuevas cosas, hasta haber llegado al punto donde está, que no será ni mucho menos un punto y final, conociéndole, esto tiene por lo menos otros 30 años de evolución. José Antonio siempre llamó la atención porque fue un precursor, en un Santander, en un Cantabria, en tu tiempo, tú nos cogías a todas y nos ponías a la que no guapa, guapísima. Y además no nos hacías ni caso cuando decíamos, no es que esto, no es que esto, sí, tú siempre has tenido claro cuál era la imagen de una cara, de un cabello en una cara, ¿no? Sí, estuvimos, aparte de la peluquería, me dediqué también de lleno un poquito a la psicoestética, que es adaptar un poquito el servicio, el corte de cabello a cualquier persona, con una filosofía, una cara ancha, una cara de galleta, una persona baja, una persona alta y complementarlo incluso también con la indumentaria, sino saber adaptar un poco todo esto, ¿no? El estilo. Que es importante cuando una persona te pide un corte y saber llevarle al estilo que más guapa que quede. ¿Cuál es el hándicap que te encuentras a la hora de aconsejar a una persona en su estilo? Me imagino que habrás visto, no una, sino muchas veces, alguien entrar por la puerta del establecimiento y decir, ay, Dios mío, no le va nada ni este pelo, ni este color, ni esta ropa, pero cómo se lo digo, o cómo le aconsejo para, no, mira, que sería mejor así, ¿hay alguna técnica? No, hombre, yo pienso que cuando la persona va a un profesional que primero cree en él, es un poco más llevadero y más fácil ofrecerle el servicio que ella quiere y que tú la quieres transmitir, o sea, lo va a entender mucho mejor, porque ya de entrada va con una confianza, entonces cuando tú le vas transmitiendo el corte pelo antes de realizarle, ella lo está viendo en su cabeza. O sea, que esa parte que no hacen muchos profesionales, y desde luego tú sí, y deberían hacerla todos, que es tranquilizarnos y explicarnos, mira, a ver, te voy a poner esto así y esto así, porque creo que tu cara le va más esto, o esto lo tienes quizás demasiado largo y más corto, te haría pues un óvalo XXXX, vamos, lo que técnicamente como sea. Eso, en el caso de los hombres, igual son menos exquisitos, pero igual ahora tampoco, porque claro, la imagen, a la imagen ahora mismo no tiene sexo ni edad, pero en el caso de las mujeres sí que nos tranquiliza mucho, que nos expliquen primero qué es lo que nos van a hacer y que nos hagan un poquito de caso, porque igual tú prefieres ver a una mujer sin flequillo, pero, por ejemplo, yo llevo cuatro pelos del flequillo, ¿sabes por qué los llevo? Por dos razones, y ahora tú, tú sé sincero, los llevo por dos razones, uno, porque tapan un poco las arrugillas de la frente, y dos, porque los pelillos así, pues son como, como un poco como divertidos, como más juveniles, como más, como más, a ver, si me quito el flequillo, pues me quito el flequillo, pero el flequillo parece que... No, favorece, hay gente que un flequillo corto también le queda bien, pero a ti efectivamente te queda más divertido, te hace más... Más un poco como soy yo, ¿no? Como tú dices, o sea, tu forma de ser, más divertida, más, o sea, con más marchilla. Del color que me dices, no veas lo que me ha costado conseguir estas mechas. Pues que yo pienso que es yo, no a todo el mundo le puede ir ese color blanco, o sea, yo por ejemplo aquí tengo, en principio tengo aquí esta chica que es Vanessa, que con un problema que, bueno, pues se le ha caído el pelo a través de un tratamiento, y le hemos probado una serie de pelucas que una de ellas y la más bonita es blanco, que luego la veremos un poco aquí en el plató, y por eso yo creo que es un poco alucinante, o sea, puedes, esta persona cuando va con la peluca blanca por la calle, o sea, todo el mundo se la queda mirando. Es que están con nosotros, pues, está Vanessa, está Charo, está Cristina y está Marta, van a ver ustedes, lo que van a ver ustedes hoy en este programa probablemente se vea en muy pocas televisiones de este país. Y aquí vamos a romper una lanza y hay un antes y un después. Yo soy firme defensora de la importancia de la estética y de la imagen, estoy diciendo de la estética y de la imagen, no de los arreglos exagerados, sino de la estética y de la imagen que representan a parte de esa persona, vale, cada uno, por supuesto, en su estilo. Hay veces en la vida, en el caso de Vanessa, lo acaba de decir José Antonio, hay veces en la vida, pues que por un proceso médico, en este caso, y le vamos a llamar cáncer porque no le tenemos ningún miedo, y está instalado en nuestras vidas y gracias a la medicina y a la ciencia, cada vez los avances son mayores, pues bueno, a veces le toca a alguien de nuestra familia, a nosotros mismos, etcétera, etcétera. ¿Es cierto que uno de los problemas mayores que puede tener el cáncer es el sofocón que te da perder el pelo, casi más que la enfermedad misma? Sí, primero quiero hacer un inciso, que lo de Vanessa no es un problema de cáncer, sino que es un problema de piel, lo pasan dando un tratamiento como de quimio, que es paralelo a esto, ¿no? Pero lo que comentas tú, el proceso de cuando te explican, de que aparte del problema que tú tienes, que te tengan que hacer un tratamiento que se te va a caer el pelo, el 90% de la gente le afecta más el problema del pelo que su problema. Y luego es cuando te lo cuentan y luego es el momento que empieza a caerse. El momento que empieza a caerse es traumático. ¡Que salen mechones! Que tú estás en la bañera o estás así, te vas a peinar y sale a mechones, como tú dices, y eso es traumático. Entonces, esto afecta muchísimo. Y luego lo que tú dices, o sea que... ¿Cuándo te sensibilizas tú? ¿Cuándo percibes tú este problema y cómo? ¿Y cuándo encuentras la solución? Bien, yo el problema le percibo cuando veo a la persona entrar a mi salón, que viene acompañado, generalmente viene pues de la mejor amiga, la mejor hermana, su madre, o sea, dos, tres, cuatro, cinco veces. Entonces, bueno, ella, generalmente la persona trae un gesto triste, pues porque donde viene. Entonces, la suerte está en que una vez que pasa eso y que sale de mi peluquería, sale riéndose, sale contenta porque hemos hecho un trabajo, porque el principal trabajo de todo esto es tratar de recuperar una imagen mejor que la que tú tienes. Eso encima. Encima. Y la autoestima. Hombre, hoy, desgraciadamente también existe mucho que la gente a veces dice, yo no me quiero poner esto porque es que mi vecina de arriba, tengo un pelucón que hay yo 500 metros, se lo noto que llevo un pelucón. Entonces, claro, la gente tiene miedo. Hombre, nosotros, yo en mi salón tengo 2.500 pelucas. Sí, 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 las he visto el otro día, es increíble. La peluca, o sea, está para cada persona y para cada caso. Y luego lo importante es que cuando yo veo a la persona como la veo, sé la peluca que la debe ir. Y automáticamente la primera que la pongo es la que necesita. Luego ya tenemos la suerte de que cuando ya han encontrado eso y esa tranquilidad que las das al sentirse tranquilo, porque tú la vas a solucionar el mayor problema que tiene. En ese momento. Entonces, cuando tú consigues esto, importantísimo. ¿Y qué siente José Antonio Figuero en ese momento? Eso no tiene precio. O sea, eso es la trayectoria de la peluquería. Vamos viendo, mira, estamos viendo el otro día cuando estuvimos grabando que está ahí con Vanessa, está haciendo las pruebas. Bueno, yo me quedé 2.500 pelucas de todos los cortes, formas, colores, estilos. O sea, es imposible. Un reto. ¿Hay alguien a quien...? No lo hay en España, no tienen ni los fabricantes. Que no, que no, no, no lo hay, eso se lo he escuchado. Ahí lo tenemos, no sé si. Se lo digo, mira, 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 qué guapa. ¿Qué sientes, Vanessa? A ver, antes, durante y después te dicen, tienes un problema de piel, te vamos a dar un tratamiento parecido al oncológico, se te va a caer el pelo, que es la frase esa de, se te va a caer el pelo. ¿Qué pensaste? Bueno, en un principio no pensé que iba a costar mucho. Espera, que tengo un micrófono, que tengo un micrófono por aquí que me he sentado encima, pero ahora mismo me levanto. Dime, eso. Bueno, en un principio no pensé que me costaría mucho, pero dos días antes de ir a visitarle, sí que me empecé a sentir muy mal, a mí ya se me caía muchísimo el pelo, me quedaba, pues como decíais antes, a mechón en la mano, y la verdad que entré en su salón con una cara y salí de allí con otra cara totalmente diferente. Interviene que, en el caso de Vanessa, es una persona joven, es una persona guapa, ya tiene elementos para construir a favor, ¿no? ¿Las personas igual un poco más mayores es más difícil recuperarlas o no? ¿O le meten ahí animación? Porque le metes un corte de un estilo que parece una chavala de 35 años. O sea, puede venir una señora mayor, aparte, puede venir que tenga poquito cabello, o sea, que tenga un color muy oscuro, porque su tez sea muy baja de tono, porque siempre las pueden dar un color muy oscuro, y la puedes poner un estilo, una peluca, que... ¿Qué es lo que vas a... Que, no, una peluca... Fíjate, la estamos viendo ahí con distintos pelos, diciendo... Vanesa, tú ahora mismo eres la envidia de cualquier mujer, porque todas desearíamos tener cada día un pelo, un color, y un corte. Sí, sí, de hecho... Perdona, María Antoñeta llevaba la cabeza rapada, ¿verdad? La reina María Antoñeta de Francia, y además fue durante muchísimos siglos, la reina se rapaba en la cabeza y las pelucas se confeccionaban con pelo natural, y las reinas salían con unos peinados elaboradísimos. Madre mía. Bueno, a ver, en el caso de mi compañera de mesa de CO1, turno del José María Pereda, que reza, que nos vemos ahí el otro día amarga, digo, bueno, ¿cuántos han pasado los años? Unos pocos. ¿Aquí estamos? Pantísimos. ¿Aquí estamos? Tú igual. ¿Yo igual? Ah, sí. ¿Yo peor? No. Sí, porque antes era un bicho... Bueno, eso todo. Ahora sí me han dicho. No, la vitalidad. Yo era muy modosita y ahora no lo soy tanto. Es que, no está dando los años, ¿verdad? Y uno se va poniendo cosas a la salda. Contra más cumple se vuelve más descarado. ¿Cuál fue tu problema? Pues mi problema es que desde hace unos años hacia acá noto caída en la zona alta de la cabeza. Despoblamiento, ¿no? Sí. Ya, bueno, no es que estuviera complejada, pero yo me veía que en el futuro iba a ser carne de peluca. Eso he tenido y yo. Yo, en mi vida, ya dentro de unos años, yo quiero tener una peluca y quiero verme con mi melena, con mi pelo, como lo tenía cuando tenía 35 años. Pero es que estás a un metro y medio escaso mío. Te miro y te miro y te remiro y es imposible detectar. Y toco un muero. Es que es imposible detectar y lo que lleva ella, ¿qué es? No es una peluca, es un sistema capilar que es un sistema personalizado para ella. O sea, ponemos cabello en la zona donde ella tiene poco cabello, que es toda la zona superior. Entonces, hacemos un sistema personalizado para ella con su forma de peinado y todo. Sí, está moriendo, sí. Y lo que conseguimos es, con su textura, si es un pelo liso, si es un pelo rizado, y buscamos un poco y adaptamos luego, una vez que en un proceso de tiempo que tardamos en realizarlo, que son dos meses más o menos, se la adaptamos y se la acordamos y se la personalizamos para ella. Y es un sistema que ella, bueno, esta mujer de que se la ha puesto es la mujer más feliz del mundo. Tú antes y tú después. Y aparte es una persona que a todo el mundo se lo cuenta. Nunca he estado acomplejada, no he tenido sensación de complejo, sensación de querer tener el pelo que yo tenía, porque yo he salido a la calle y yo me había gustado pintarme, arreglarme, vestir, tan normal. Pero la imagen que me devolvía al espejo no me acababa de convencer. No, yo seguía viendo la imagen de hace unos años. Pero lo que habéis comentado antes, que llegas y él sabe en el momento cuál es tu pelo, eso lo confirmo. Yo entré por la puerta de refilón, porque no iba a eso, iba a otra cosa, a otro comercio. Entré allí, cogió una prótesis, me la puso y dije, ¿cómo está? ¿A qué sí, José Antonio? Es de una naturalidad y de una... No, lo que tú dices es que tú has estado mirando por donde la mires y no ves nada. Es imposible, es que es imposible detestarlo. Y es que yo ahora presumo de ello. Todo el mundo me dice, ¡ay, qué bien te ha dejado la peluquera! Ese corte y ese tiente para siempre. Y yo les cojo la mano y digo, toca. Claro, toca y me dicen, ¿qué? Toca, toca. ¿Y qué? ¿Pero qué quieres que toque? Pues que tú toca. Que no es mío, que bueno, es mío porque lo pagué, pero no es mío. Pero ¿cómo es? Y aparto y aparto y dice, ¿y eso cómo está puesto? Y se te da el viento y... Nada, esta semana pasada he sufrido viento, agua, truenos, de todo. A mí no se me ha movido. Bueno, sí, el pelo subía así. Pero luego volvía, pero luego volvía. Lo pones con los dedos y ya está. Se puede hacer vida normal, seas deportista, seas viajero, seas paseante, sea lo que sea. ¿Se puede dormir con ello? Y si tienes alguna duda, puedes hacer hasta el amor con ello. Siempre es la pregunta que la gente se corta de poco, pero es importante decirlo. Pues tienes mucha razón. La gente siempre no lo pregunta, pero bueno. Pues tienes mucha razón y me gusta mucho que lo hayas sacado tú, porque si lo saco yo ya me ponen de chupadomine y dicen, mira, la marga en qué estará pensando. Pero es verdad, porque es un momento, a ver, la desnudez física, cuerpo frente a frente, etcétera. Todos somos adultos y sabemos de lo que estamos hablando. Pero yo prefiero estar sin ropa que sin pelo. Sí, está claro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Con la mano en el corazón os lo digo. Y pierdo mucho sin ropa, ¿eh? Pierdo mucho sin ropa, si no ya estaba yo. Por ejemplo, la gente te lo dice. Yo prefería salir sin ropa que sin pelo. Que te lo digo con la mano en el corazón. Que es que, a ver, hombres y mujeres, has encontrado, parece como que los hombres con lo de la calvicie, etcétera, etcétera, pues están como mucho más acostumbrados. ¿O no? ¿O hay hombres que se acomplejan y los sufren? Hay hombres que no les queda más remedio porque han citado por ahí, pero a veces, como hay cabezas, es que la sacaría por cabarse. Y no lo distinguirías una de mal de otro con los feos que están con los pelos rapados. Los rapa. Es que hay que tener cráneo para raparse, es que ella tiene la cabecita redonda. No, pero bueno. Hay que tener cráneo. Sí, no, pero bueno, pero luego dentro de eso, pues a ver, ella es una mujer joven y está guapa, pero luego también hay gente, pues, el doble de la edad de ella porque ella tiene 23 años. Ya, eso permite casi todo. Permite que, lo feliz que ha sido, que se casa en septiembre. Espérate tú. ¡Yupi! Que no estaba pensado. Ay, bueno, a ver, el vestido no nos lo puedes desvanear. Pelar, pero ¿nos puedes dar una pista de qué pelo va a llevar? Yo pienso que estábamos dentro del otro día, hemos hecho una prueba ahí. A ver, una pista, una pista, una pista. Ya la habéis visto. En el vídeo la habéis visto, seguramente. En el vídeo, sí, hay una peluca ahí. El micro, el micro. Dale el micro, dale el micro. Eso es. A ver, a ver, dime. Seguramente me toque llevar peluca porque de aquí a la fecha no me va a crecer mucho el pelo, entonces me tocará llevar peluca y seguramente la hemos visto en el vídeo. ¿Qué era cuál? Hay una peluca larga, pelirroja, que desde el primer día que entré en su salón, no sé por qué, nos gustó. A mi pareja le encantó esa peluca. Sí, un trozo. Dijo, esa peluca pelirroja me gusta muchísimo. Pero bueno, yo salí de allí con la morena porque yo soy morena, entonces la que más me iba, con la que menos diferencia se veía, era con la morena y me llevé la morena. Pero seguramente sea la pelirroja. Pero luego también tenías más condor más. Sí, sí, luego tengo más pelucas para cambiarme y todo. Ah, la está metiendo ahí, ¿es esa? Esa, esa. Tan, 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 bueno, bueno. Esa que se la puede hacer un recogido luego, llevar el pelo recogido. ¿Ah, sí? Sí. Madre mía, madre mía, qué maravilla. Yo ya me he quedado en sus manos, yo ya me quedo con Figuero. José Antonio, por Hollywood no aparezcas, porque a Cantabria lo vuelves. Es que no damos abasto. No, no, es que si apareces por Hollywood, por Los Ángeles, por California, por cualquier estudio de cine, no vuelves a España. La verdad que yo prefiero... No te dejan, vamos, es que no le dejarían. No, la verdad que en Cantabria hay mucha gente que tiene este despoblamiento de cabello o todo esto, y que hay mucha gente que es importantísimo que se anime y que nos vea, porque claro, hacer esto no se hace en ningún sitio del mundo. No, no, ya, ya, ya. O sea, que la gente pueda enseñar a la gente que tiene este problema no se hace. Entonces, bueno, pues esto es la suerte de que pueda haber la gente que tiene este problema un despoblamiento de cabello normal o un problema de quimio, o sea, vaya por un tratamiento, o esta gente que tiene, por ejemplo, porque tiene poquito cabello, el poder conseguir y poder poner pelo y que sean felices es la labor nuestra, ¿me entiendes? Porque... Es que decíamos a micrófono cerrado que hay tres elementos que son prácticamente vitales para comunicarnos los seres humanos, pelo, ojos y dientes, porque, ¿verdad? Sin ellos no parecemos ni nosotros, sin ellos no parecemos ni nosotros. Bueno, vamos por el flanco derecho, a ver, a ver, tú me has dicho que duermes con tus pelos. A mí no me los quito para nada. A ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu caso? Yo llevo con poquito pelo desde los 12 años, yo tengo un problema genético que heredé de mi madre, le heredamos mi hermana y yo, mi hermana que va detrás de mí y yo, y bueno, pues tengo muy poquito, muy poquito pelo, sobre todo en la parte de arriba. Y bueno, pues yo no conocía sus sistemas, yo venía de usar otras prótesis y llegué un poco de casualidad a su salón, pues ya pensando en ponerme una peluca o lo que fuera. Y bueno, pues ese día me cambió la vida también, porque el sistema que llevo ahora es súper cómodo de llevar, no tengo, no me crea una dependencia de nadie, yo me le quito, me le pongo, me le lavo, me le peino, yo no me le quito para nada, yo me le pongo, me le quito para lavarle y luego me le vuelvo a poner, duermo con él y sobre todo es que yo no soy consciente de que llevo nada en la cabeza, o sea, yo me olvido de que llevo... Llevas tu pelo. Eso hago una vida completamente normal. La forma parte de ti, ¿sí? Sí, sí, no, es que yo no soy consciente de que llevo una prótesis capilar. Esto es igual que el que, como el que lleva extensiones para alargar, ya lo lleva para repoblar, porque esto está hecho con cavidad natural, va implantado pelo a pelo y es un sistema personalizado para ella, con un color, su color y luego le hemos hecho unos reflejitos para que sea un poquito más cálido ese color y está más la de otro. Es una sensación de mayor naturalidad. Bueno, vamos a ver muchas cosas ahora. José Antonio Figaro está en Amos de Escalante y está, bueno, en Lealtad 3 es donde está el centro, el centro específico de las prótesis y de las pelucas y de... ¿cómo se llama? ¿Técnicamente? ¿Prótesis? Sí, prótesis capilares. Prótesis capilares. Es en Lealtad 3, corazón de Santander. Es el centro capilar que tenemos allí. Amos de Escalante, más centro de Santander, o sea, es imposible y, por si fuera poco, como no está ocupado el señor, porque, vamos, ¿tú duermes? No, mal. Ya me imaginaba. Y tres horas, vamos, y a las tres horas y media ya estará rum, 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 rum. Luego con 25 empleos que tenemos, pues nada. Claro, luego 25 familias viviendo, que es una empresa... ¿Cuántos años ya? 30 y... ¿Cuántos? 40 casi. Pues, hombre, yo empecé con 14 y tengo 64. ¿Qué lo diría? Me establecí con 18 y... Te has hecho un chabaluco. 64 más IVA, vamos. El IVA sí, el IVA que vaya y vuelva. El 29%. Que nos han cerrado en Cantabria 140 peluquerías con el IVA. Ya, 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 ya. Para allá vamos todos. Bueno, espera, espera, que prometen que van a bajar algo. Espera a ver si los griegos aprietan, que por lo visto han apretado bastante y han bajado el pistón. Así que nosotros apretar también. Y la escuela de peluquería en Solares con escuela. Sí. La formación. La formación es importantísima. Sí. Me imagino que... ¿Cuántos colegas te han llamado y te han dicho, vamos a ver, José Antonio, estamos viendo lo que estás haciendo. ¿Me puedes enseñar? ¿Es posible aprenderlo? ¿Me lo están pidiendo mis clientas aquí, allí, en este sitio, en este otro? Sí. Nosotros tenemos... O sea, por ejemplo, ese es un servicio que en el 90% de las peluquerías no se hace. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es que en vez de quedarnos con la clienta, o sea, una clienta que no tenga, por ejemplo, de Santillán en Mar o de Colindres o de Corrales... O de Ponte. Que queremos, hemos pensado en que vamos a hacer, bueno, nosotros enseñamos a la peluquera para que pueda atenderla en su peluquería, para que la señora, para que la clienta, o sea, no pierda a esa clienta y nos la pueda aconsejar también. Porque a veces tiene a esa clienta dándole a siempre una ampolla, una vitamina que nunca le acaba de crecer el pelo. Y la clienta lo que quiere es verse guapa y con pelo. Que tiene una comunión, que ella no se quiere sacar fotos, que tiene una bode tampoco. Entonces, lo que hacemos es que ahora precisamente vamos a hacer un curso, hago un curso yo para el tema de pelucas oncológicas y de las peluqueras camilares para profesionales de Cantabria y de fuera. Y lo hago un poco para que ellos puedan... Es el 16 de marzo, ¿verdad? Sí. ¿Dónde es? En el Hotel Coliseo, en Silken. ¿Puede contactar con nosotros? En el Hotel Coliseo. Justo, a Lealtad. En el corazón de Santander, que era el Cine Coliseo de los Calzadas, donde íbamos a ver a Rafael Actuar, acuérdate, etc. La histocoteca aquella que hubo allí, ¿no? Yo me acuerdo siempre de ir a hacer... Y cuando nosotros nos conocemos, yo estoy en la COPE, que estaba también en Rolassal, y entonces, como venían todos los artistas, pues me acuerdo de ir corriendo con el micrófonillo a hacer todas las entrevistas. Estaban ahí Calzada, que ya el padre de Juan Calzada, ya mi padre, hacía ya las entrevistas. O sea, corazón de Santander, Silken, Coliseo, día 16, curso para profesionales, ¿cómo tienen que ponerse en contacto? ¿Qué hacen? Pues si quieren... ¿Nos pueden llamar a algún móvil nuestro? Sí. Bueno, en la página web de Figuero, encuentran el teléfono, que es este, el 636-048-387. Vale, y si no, figuero.com o página... De todas formas, en la página web... Dale, dale, dale. Bueno, pues en la página web de la empresa, www.figuero-peluquerías.es, ahí está toda una muestra de todos los trabajos que él hace, que realiza, y luego están todos los correos, teléfonos de contacto y demás. Y lo que sí me gustaría, a lo mejor, aportar, es que estamos teniendo muchísima más aceptación o muchísimo más interés por peluqueros de fuera de Cantabria que de los propios de aquí. Eso pasa un poco en Cantabria porque somos un poco cainitas, pero, y te lo digo yo, que soy cántabra y he estado fuera y luego vuelvo. Pero, pero al final, entramos, ¿sí o no? Vienen los de fuera, cogen, arrancan y luego vamos todos detrás. Entonces, bueno, pues... Vemos sin ser vistos la ley del bosque. A ver qué haces, a ver qué... Somos un poco vieja del visillo. Uy, ya, cha, y vas detrás. Oye, no me digas que tú también vas con... porque ya no me lo creo. Sí, bueno, pues mira, yo llevo prótesis capilar, al igual que Charo y que Marta. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, llevo una peluca porque él, bueno, es una persona, aparte de una bellísima persona y grandísimo profesional, es una persona tremendamente solidaria. Entonces, siempre colabora con la Asociación del Cáncer y, bueno, pues con todo tipo de asociaciones, con infancia, con todo, él incluso hace, bueno, menos de un mes ha colocado una aplicación. El primer empresario en Cantabria en poner una aplicación dedicada al smartphone. Y el 1% de la facturación de la empresa y todo esto va destinado a nuestra infancia. Entonces, en el mes de noviembre hicimos una campaña solidaria porque a él siempre se le asocia con Figuero, cáncer, quimioterapia, pelucas. Pero es que él hace muchas otras maravillas, muchísimas más. Entonces, hicimos toda esta campaña solidaria, vinieron cantidad de, bueno, pues de empresarias de Torra Vega, de Santander, de toda la provincia. Y nos reuníamos por la tarde y cada uno, pues hacíamos nuestros cambios con 2.500 modelos, pues te puedes imaginar. La que éramos siempre rubia, a lo mejor te ponías morena y siempre llevabas. Era una auténtica fiesta, o sea, nos lo pasamos genial. Con lo cual, tratábamos un poco de desmitificar eso de decir, llevo peluca porque estoy enferma. Pues bueno, yo, o sea, afortunadamente estoy muy bien y muy sana. Yo también tengo un problema de despoblamiento, como es el caso tanto de Charo como de ella, de Marta. Pero bueno, pues ya que hoy, pues Vanessa venía con pelucas, digo, pues para que no esté sola ella con pelucas, pues yo me pongo una peluca. Y entonces, bueno, ella es joven, yo soy un poco menos joven, ella lo lleva por una causa y yo por otra. Entonces, bueno, pues es importante muchas veces transmitir también esto, ¿no? Que aquí no tenemos cultura de peluca. Yo que me ha tocado por tema de trabajo o demás viajar por toda España o fuera de España. Y bueno, pues es como muy común, porque yo, por ejemplo, yo no me sé peinar, pero sin embargo me gusta ir bien arreglada. Bueno, eso nos pasa casi todas, ¿verdad? Entonces, a lo mejor, pues eso, tienes una vida de muchos compromisos o tal. Tú antes que hablabas de deporte, de esto, de lo otro. Pues yo no me imagino terminar de jugar un campeonato de gol a las ocho y media, a las nueve de la noche. ¿Y dónde me voy yo a una cena de gala con cuatro pelos? Pues te pones una peluca y estás estupenda, ¿no? O sea, entonces... Exacto, exacto. Maestro, ¿vamos a la faena? Vamos. Yo miro. Venga. Proceda, maestro, proceda. Una cosita. Proceda. A ver. Yo no sé lo que va a hacer. Me imagino que he visto algo el otro día, pero tratándose de José Antonio, hacía un que se emprende, la cual no se conoce el fin. A ver. Hace más tiempo. Sí, 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 es el mago del cabello. A ver. Están los patines. Ya está. ¡Oh! ¿Tan fácil como eso? Tan fácil. José Antonio, ¿estás seguro que no te da un golpe de viento y eso sale volando? Es que va. No, no, no. Yo trabajo patinando y no se me ha caído. Es que es el miedo, ¿verdad? Es el miedo que a mí me daría. Aquí tenemos como un estilo. ¿Cómo está? ¡Ni, qué guapa! Mira, 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 allí a Robert. Mira allí a Robert, qué guapa. No, es que es un color precioso y un corte. Un poco marchilla, naturalidad, que esté divertida, un corte divertido. Madre mía. Fíjate el cambio que puede dar esta persona. Sí, 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 no, no. Y luego que psicológicamente, anímicamente, lo que la ha cambiado también, ¿no? Sí, absolutamente. Vamos a poner otra. Ella lleva un pelito oscuro, ella. Sí. Y, bueno, pues iniciamos con un pelo oscuro. A ver. Bueno, como tiene los ojos tan negros, además, la va de maravilla. Esta es la primera peluca que me puso y con la que salí de allí. Según me vio, me dijo, te va a quedar bien esta peluca. Y ese cortecito lleva siempre, José Antonio, siempre le pones ese cortecito para el óvalo de la cara, para que la haga así como carita de corazón, ¿no? Ella la va muy bien este corte. Sí. Cuídate tú, cómo cambia. Mira, mira, Robert, mira, Robert, que está ahí. El movimiento que tiene, la naturalidad. ¡Oh, qué guapa! Mírate, mírate. El estilo. Madre mía, y en un instante. ¿Pero así de rápido, José Antonio? Así de rápido. Hay que hacerlo así. Así, así tiene que ser. No reparto ni espejo. Bueno, pues ahora ponle en la peluca amarga. La otra es la predileza. El bombazo. Ahora ponle en la peluca amarga. Este es un bombazo porque todo el mundo se la queda mirando en la calle. Claro. Claro, claro. Aparte que con ese pelo ya no te escondes. Te lo digo yo porque es que todo el mundo ya me trinca por el color tudanco. Se da mucha luz. Uy, es que se parece a Halle Berry en Catwoman, que llevaba ese pelo que me acuerdo yo. ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Se puede poner de pie? ¿Se puede poner de pie? Sí, claro que te puede poner de pie. Sí, 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 sí. ¿Puedo pasar? Sí. Ponte, ponte, ponte de pie. Ponte de pie. Es que da una luz, claro. Y luego es que es fantástico. Mira, mira, mira allí a Robert. Lo importante es que este problema y que se sientan así, lo mismo que su familia, sus padres y su novio, pues han alucinado, están felices y son felices ellos. Porque tú ves esta persona y vas por la calle y todo el mundo se la queda mirando, o sea, gente joven, chicos jóvenes, señoras mayores, o sea, tú la ves a esta persona por la calle y es que sin querer la tienes que mirar. No, 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 si es fashion, fashion. Yo quiero como eso, José Antonio. Yo quiero. Bueno, ya tenemos algo avanzado, tenemos algo avanzado, algo avanzado, pero ese color es precioso. Esto la verdad que no tiene, o sea, es un trabajo que realizas que es el sumo, o sea, dentro de la peluquería. ¿Algo más? Sí, algo especial. Yo no me atrevo a pedírtelo, tienes que ser tú, no me atrevo a pedírselo a ellas. Sí, vale, podemos hacer ellas, quieren colaborar un poquito para la gente, ser un poco solidarias, para la gente que tiene este problema. Me parece fantástico. Lo mismo que Vanessa y que ellas pueden encontrar esto. Me parece extraordinario y os lo agradezco de antemano. Proceda, maestro. O sea, ella, por ejemplo, tiene este corte, corte cotito que lleva, vemos que tiene ahí un poquito de color, fíjate con el movimiento que tiene. Estamos viendo perfectamente ahí en la cámara. Y luego aquí, por ejemplo, esta, se lo lleva de una forma un poquito… Fíjense, voy a reclamar la atención específica del público. Porque lo que van a ver ahora ustedes en un antes y un después es un problema que tiene muchas personas y que tiene solución, que es que lo importante de un problema es encontrar la solución porque desaparece el problema. Y lo van a ver gracias a esta colaboración y a esta grandísima amistad. Fíjate, 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 lo tenemos ahí en pantalla. Hemos visto un antes y un después y ha sido prácticamente que menos de un minuto. Claro. Ha sido menos de un minuto. Y entonces, este es un sistema que va picadito pelo a pelo. Al traducir parece tu cuero cabelludo cuando tú apoyas. Y parece tu cuero cabelludo totalmente. Cuando tú apoyas con tu piel. Tu piel sale debajo. Y el material este que es que adhiere… Esto lleva, sí, ayer, para ella lleva una adherencia que lleva un poquito adhesivo. Sí, aquí lo estamos viendo, mira, lo estamos viendo en la cámara. O sea, va picadito todo pelo a pelo. Sí. ¿Vale? Qué cosa más bonita. No da ni calor, ni nada, ni molesta. No te das cuenta de que lo llevas. Ella, por ejemplo, lleva así, con un sistema de clips que sujeta un poquito al cabello de ella. Fantástico. Fíjate el cambio que puede dar. Sí, 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 es que es increíble. Estamos ahí en esa cámara, fíjate, es que es increíble. Bueno, y ahora haz la magia. ¿Otra vez? Vale, entonces sería… A ver, voy a ver en cuánto tiempo… No, ella misma pone ahí. Y esto lo hace hasta ella misma. Y eso lo hace ya sola. Bueno, sí, normalmente lo hago ya sola, sí. Sí, sí, como nos ha contado. Ya está. Oye, por cierto, esto se lava con un champú y se peina y… O lleva un producto especial, José Antonio. No, 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 lleva un… o sea, para lavarla un champú de color, puede ser, un champú normal y un bañito de mascarilla. Vale, o sea, que el mantenimiento de la prótesis es… Lo puede hacer en casa, lo puede hacer en casa ella, lavarlo y peinarlo. Bueno, 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 bueno. Espérate por detrás, como… Adiós, maravíos, adiós. Suéltate los clips un poco. Increíble. Vete soltando los clips. Me parece que va a atacar, José Antonio, por el… Igual verlos como se suelta. A ver, flanco izquierdo. Flanco izquierdo, que lo vamos a ver, vamos a ver otra… Acharlo para que dejemos la fella. O sea, que ella misma… Para que ella misma. Vale, ya tienes la cámara encima tuyo. ¿Son clips? Sí, es un sistema de clips. Sí, son dos casos diferentes. O sea, fíjate el despoblamento, cómo está la parte de arriba. Sí, 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 sí. Si la está moviendo… Madre mía. Y cómo cambia su imagen. Madre mía. Fíjate, la parte de aquí, cómo está. Sí, 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 sí. La tengo muy bien, ¿no? Ah, son como peinetitas pequeñas. Sí, como las ranitas esas. Son como peinetitas pequeñas que hacen y luego ella se hace así un clip. Eso es. Fíjate, qué preciosidad. Sujeta al pelo de ella. Fíjate, y es la… Es mi pelo. Es pelo, la naturalidad. Está todo, todo, total. Sí, sí. Y te lo puedes poner tú sola también. Sí, de todo es peco, sin problema. Bueno, si no, José Antonio, que te ayude el maestro. Yo la cuido mucho, la misma mujer. Sí. La peina, la pongo encima de la cabecita. Sabes que sí, y estás encantada, y estás encantada de volver a tu ser. ¡Ay, el micro! Sí, que está por aquí, que está por aquí. Yo aquí ahora no me lo veo. Aguéntale. Pero te ayudo, José Antonio, a ver, te ayuda. No me veo la raya donde la tengo. Bueno, no, pero José te ayuda. Es tu espejo en estos momentos. Casi puedo hacerlo yo, sin verme. Bueno, uno de los hombres, incuestionablemente, más querido por las mujeres de Cantabria, vamos, de España, del mundo, porque deciros además que luego, gracias a las redes sociales, esto está en internet, y entrando en internet, como este programa, como vuestra propia página web, se puede ver en cualquier parte. Y a ver, si es que no va a tener, si el día tiene 24 horas, va a necesitar 40. Va a necesitar 40, pero él podrá. Ya se lo ha puesto ella. Él podrá. Y a mí mismo se lo ha puesto sin mirar. Ya me lo puse y sin espejo. Y sin espejo. Maravilloso. Bueno, habíamos hablado el día 16 de marzo, que está a la vuelta de la esquina, que es el curso de los profesionales, en el Silken, en el Coliseum. Y el día 15, ¿qué pasa? Bueno, vamos a hacer algo para la gente contra el cáncer, una marcha solidaria. Queremos estar un poquito acompañándolas, a toda esta gente, que sepan que estamos con ellos. Y bueno, pues tendremos el equipo y amigos, todo el público en general, Vanessa. ¿Invitamos a todo el que quiera venir? A todo el que quiera venir. ¿Invitamos? Por sales y todo. ¿Desde dónde sale? ¿Por dónde pasa? Bueno, está publicado. Sí. Dile. Venga, sitio, obra, que tenemos que estar ahí a marchar. Bueno, creo que sale desde las diez y media de la plaza de, bueno, el boulevard Demetrio Herrero, a las diez y media, el día 15. Y entonces, bueno, pues está en todas las redes sociales y demás, está en todo el itinerario. Yo quisiera agradecer desde aquí, una, bueno, pues una íntima amiga, colaboradora, ahora ha sido, bueno, pues una persona muy joven, muy dinámica, peluquera de aquí, de Torralavega, que yo le auguro muchísimo éxito en todo lo que se proponga. Y, bueno, la tenemos aquí entre el público, que es María, de Peluquería Marga, va a colaborar porque le parece fantástico todo lo que hace José Antonio. Hola, María, de Peluquería Marga. Eso es. Hola. Bueno, pues ella nos ha ido facilitando todo porque nosotros, la verdad que afortunadamente con los tiempos que corren estamos así como muy ocupados, entonces ella se ha preocupado de reservarnos los dorsales, todo. ¿Cuánto tenemos que marchar? ¿Cuánto tenemos que marchar? Marchar, bueno, pues es dar una vuelta por Torralavega, sí, o sea, una vueltita, y el que quiera que vaya corriendo, el que quiera, a lo mejor Vanessa se apunta con patines, y bueno, y el que a lo mejor… El que quiera que vaya con su perro, con las cotas… Y el que a lo mejor no le guste caminar, bueno, pues puede colaborar… Que se ponga de público… Sí, y puede colaborar cogiendo el dorsal y, bueno, pues con el pequeño donativo de tres euros, ¿no? Pues claro que sí. Que sea aquí, que sea para todo. Bueno, pues maravilloso. Señoras, señores, hay un proverbio hindú que dice que no se puede controlar la caída de un solo pelo de la cabeza. Hoy, aquí y ahora, hemos podido demostrar que no solo se puede, sino que se quiere. Y que hay personas como José Antonio Figuero, que son capaces de tener esa magia en las manos y transformar la vida de muchas personas de la tristeza a la felicidad. Te tengo que besar nuevamente, agradecerte el nombre de todo el mundo. No te puedo augurar más éxito del que tienes porque eres una persona muy grande, muy grande, muy grande, muy grande, ¿eh? Muchas gracias. En nombre de toda Cantabria, en nombre de todas las mujeres y de todas las personas, enfermas o no, gracias. A vosotros también. Bueno, me gustaría puntualizar una cosa, que tú has hablado de las mujeres o de las personas de Cantabria. Ninguna persona que le conocemos le damos permiso, ni para jubilarse, ni para morirse, ni nada de eso. Hasta que no nos le clonen, o sea, tiene que seguir aquí. O sea, que a ver cómo nos lo montamos, pero es lo que hay. Seguro que tiene un ángel de la guarda enorme que le protege. Hasta ahora sí. Seguro que sí. Seguro que sí. Como todas las buenas personas. Chicas, enhorabuena por toda la parte de los actos que os toca. Gracias por haber estado aquí. Yo he estado encantada. Ustedes, no se vayan. Hasta ahora. Ustedes, no se vayan. Ustedes, no se vayan. Ustedes, no se vayan. Ustedes, no se vayan. CC por Antarctica Films Argentina